Fiesta Fiesta del apóstol San Mateo, 21 de septiembre, del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo de 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a sus discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no tienen necesidad de médico, los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol. Mateo fue recaudador de impuestos por su profesión. Su reconocida codicia y el abuso que hacía de la gente, lo identificaba como un pecador y lo excluían de la comunidad de Israel. Mateo tenía una profesión odiada por el pueblo, pues debía recoger los impuestos para el templo, para el rey Herodis y para los romanos, normalmente con osura y extorsión. También eran odiados por los fariseos, pues los cobradores de impuestos llamados publicanos se contaminaban con los paganos y no respetaban las leyes de pureza legal. Nadie podía entrar en sus casas y mucho menos comer con ellos. Mateo está sentado, instalado en su oficio de recaudador de impuestos. Jesús lo invita con una palabra y le dice, Sígueme. Mateo se levantó y sigue a Jesús. Su respuesta fue inmediata y sin vacilación. El seguimiento es la expresión práctica de la fe o su adhesión a Cristo. Mateo abandona su profesión, dice que se levantó y comenzó una vida nueva. Jesús libera a Mateo de ese contexto y lo transforma en discípulo y apóstol. Pero se enfrenta con los fariseos cuando van a casa de Mateo y comen con los publicanos y pecadores. La comida a banquete es figura del reino de Dios. La escena significa que también los excluidos de Israel van a participar de él. La llamada de Mateo ha abierto a los pecadores la puerta del reino de Dios. Pues por estar a la mesa con Jesús y sus discípulos en el acto de perfecta amistad y comunión indica que también ellos han dado su adhesión a Jesús. Su fe o su adhesión ha cancelado su pasado. Son hombres que van a comenzar una nueva vida. No es condición para el reino la buena conducta en el pasado ni la observancia de la ley judía. Basta la adhesión a Jesús. Los fariseos, los que profesaban la observancia estricta de la ley y guardaban escrupulosamente del trato y del contacto con las personas impuras, se dirigen a los discípulos y les piden explicaciones sobre la conducta de su maestro. Jesús responde él mismo con una frase proverbial sobre los que necesitan de médico. Denuncia la falta de conocimiento de la escritura que muestra a los fariseos que no comprenden el texto de Oseas 6.6. Dios requiere el amor al hombre antes que su propio culto. Esto invierte las categorías de los fariseos que cifraban su fidelidad a Dios en el cumplimiento exacto de todas las prescripciones de la ley, pero condenaban severamente a los que no las cumplían. La frase final de Jesús tiene un sentido irónico. Los justos que no van a ser llamados por él son los que creen que no necesitan salvación. Jesús ha venido a llamar a los pecadores. Estos no están conformes con la situación en que viven y desean una salvación. Los justos por oposición son los que están satisfechos de sí mismos y no quieren salir del estado en que viven. La religión de los fariseos es una religión que sacrifica el cuerpo y la vida en función de la ley, el poder y el templo, una religión preferencialmente para los que están mal y son pecadores. La iglesia de Jesús se identifica por la misericordia y no por el sacrificio. Es la religión del corazón que llama, libera e incluye a todos. Religión exterior, opresora y excluyente. La comunidad de Jesús es una comunidad, la mejor manera de celebrar esta fiesta es comprometiéndonos a leer su evangelio en toda su extensión y profundidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.